Y aparte también me pasó una cosa, ¿viste? El único gay de todo ese programa era yo y sentí homofobia, realmente. ¿Ah, sí? Homofobia y también xenofobia con la chica xenófoba, con la chica esta, con Kay Rodríguez. Pero para, ¿homofobia por parte de...? No, fuimos discriminados, el puto y la extranjera, ni más ni menos, esto fue así. Es como una, ¿viste cuando se dice una prueba social? ¿Cómo se dice? Un experimento social. Sí, sí. Lo hablás como un experimento social. O sea, la gente argentina en general, cuando se arma en manada, se ponen homofóbicos y xenófilos. Pero pará, contá, pará, pará, porque esto es... Yo lo vi, por eso me fui como que dije, no, me voy de acá sin saludar.